Gracias. ¿Verdad? El presente continuo o el presente progresivo. Como ustedes se dieron cuenta, no pudimos desarrollar la reunión anterior por motivos de fallas en el internet, ¿verdad? Me había quedado sin acceso a mi internet residencial, pero ya logré solucionar eso. Entonces, en esta reunión voy a cubrir también el tema que tocaba en la reunión pasada. De igual manera, viene dentro de lo que es el presente continuo o el presente progresivo, como se le puede llamar a este tema. Los temas son cortos, son fáciles. Voy a dar unas pequeñas explicaciones. Y vamos a desarrollar unos ejercicios aquí juntos para practicar siempre el presente progresivo. Entonces, para iniciar, pues quiero darle la bienvenida a los estudiantes que están aquí en esta reunión, ¿verdad? Como lo es Antonio, Beatriz, Judith y Sonia. Sean bienvenidos y gracias por siempre estar presentes, ¿verdad? Y los demás que nos van a ver, pues, ya con la reunión pregrabada en el canal de YouTube. Bueno, vamos a comenzar. El presente progresivo o presente continuo. Esta es la estructura. Nosotros ya sabíamos, bueno, en la clase, en la reunión, la última reunión que tuvimos, yo expliqué cómo se utilizaba el presente continuo y ese es como un feedback. Ese es como un pequeño feedback acerca de este tema. Es como una retroalimentación. Esta es la estructura del presente continuo o el presente progresivo porque se le puede llamar de esta forma, ¿verdad? La estructura del presente continuo. ¿Qué vamos a utilizar? Un subject plus to be plus el main verb agregándole ing plus el complement. Entonces, siempre el sujeto, el verbo to be o el verbo ser o estar. Para agregar el verbo en su forma normal, esta vez para hacerlo en presente continuo, presente progresivo, le tenemos que agregar ing al verbo. Nosotros ya vimos a cuáles verbos se le tiene que agregar ing o quitarle alguna letra. Nosotros ya sabemos las reglas del ing, ¿verdad? A cuáles le vamos a agregar ing, solamente ing, a cuáles le vamos a agregar alguna letra o quitar alguna letra. Y más el complemento, el complemento de la oración. Entonces, nosotros acá tenemos un pequeño ejemplo. I am speaking to you. I, en este caso, es el subject. Um, es la forma del verbo ser o estar o el verbo to be. Speak, solamente speak, es el verbo en su forma pues normal, ¿verdad? Y le agregamos ing para convertirlo en, para usarlo en el presente continuo, el presente progresivo. En este caso, al verbo speak le agregamos ing para hablar de una acción que se está haciendo en el momento. Y to you es el complemento, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros tenemos como pequeño feedback o pequeña retroalimentación, nosotros tenemos positive sentence o oraciones de forma afirmativa o positiva en el present progresivo. Y tenemos siete sentencias. La primera es, I'm going to school. You are playing football. We are meeting in the room. They are watching baseball. He is running to the yard. She is carrying a map. It is raining. Entonces, ¿qué nos están dando a entender estas oraciones? Son situaciones que están pasando en el momento. Ok. Nosotros vemos que estamos utilizando un subject. I, you, we, they, we, she, it. También estamos utilizando las formas del verbo to be. Um, are, is. Ok. Y también estamos utilizando verbos agregándoles ing. En este caso tenemos el verbo go y le agregamos ing para hacerlo de forma progresiva. Tenemos el verbo play agregándole ing. Tenemos el verbo meet agregándole ing. El verbo watch. Siempre agregándole ing. Y el verbo running. En este caso el verbo solamente es run. Pero como la regla nos dice que cuando tenemos un verbo de consonante vocal consonante. y es una sola sílaba, le agregamos o le ponemos doble la última letra. O sea, la última consonante. En este caso la letra n. Entonces la ponemos doble y le agregamos ing. Tenemos el verbo carry. Y le agregamos ing para hacerlo de forma progresiva. Y el verbo rain. Que está lloviendo. Agregándole ing para que esos verbos estén pasando en el momento. Los transformamos con el ing, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer preguntas con el presente continuo? Y para contestarlas con un sí o no. Entonces, de igual manera yo les muestro en esta parte la estructura de cómo crear preguntas. Es igual hacerlo la estructura en el presente simple. Solo en este caso el verbo siempre va a tener que ir agregándole ing. Ya no va a tener que ir en infinitivo o en su forma normal, ¿verdad? Entonces la estructura sería... Al inicio siempre nosotros colocamos la forma base del verbo to be. Que sería am, is o are. Luego va el sujeto, el subject, I, you, she, it, we, they. Tenemos el infinitivo, o sea la forma normal del verbo agregándole ing. Y por supuesto agregándole una question mark al final de la oración o el signo de interrogación. Entonces, en este caso yo les, pues, puse un ejemplo de una, pues, de una sentence, de una oración. Y tenemos, am I eating, estoy comiendo. Entonces, ¿cómo vamos a contestar esa pregunta? Am I eating, estoy comiendo. Bueno, pues, de la siguiente manera, short answers structure. La forma corta para responder. Esta es la estructura de la forma de respuestas cortas, ¿ok? Que es el tema que yo les dije que vamos a ver el día de hoy. Entonces, este es el tema nuevo. Entonces, no tiene nada de complicado esta parte. Nosotros ya, nosotros sabemos cómo responder de forma corta con el present simple, o el simple present. Y es de la misma manera. Lo único que cambia, que siempre el verbo va a dejar de ir en infinitivo. En esta vez le vamos a agregar el ing. Entonces, si en la pregunta el verbo va con ing. En la respuesta, tiene que ir igual, ¿verdad? Y vamos a utilizar el sujeto del cual estamos hablando en la pregunta, en la pregunta que se nos hace. En este caso, am I eating. Entonces, tenemos que, vamos a responder con un yes or no. Plus el subject, más el sujeto. Plus el verb, la forma base, am, is, or are. Plus el infinitivo, agregándole ing. En este caso, yo hago la pregunta, am I eating? Digamos que yo le hago la pregunta a Beatriz. Estoy comiendo? Y Beatriz me responde, sí, tú estás comiendo. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta? Yes, you are eating. Bien, en este caso utilizamos el yes, el subject you, con la forma base del verbo vi que corresponde, en este caso es are, y el verbo, en este caso infinitivo, agregándole ing. ¿Ok? ¿Está claro hasta el momento ahí? ¿No hay ninguna duda? Vamos a ver si alguien nos dice, bueno, por el chat nos están escribiendo. Es fácil, ¿verdad? Esa es como la forma que vimos de hacer preguntas o respuestas, bueno, respuestas cortas en el tema anterior. En este caso, lo único que cambia es que el verbo siempre tiene que ir en un presente continuo, una forma progresiva, ¿cómo sería? Agregándole ing. Entonces, tenemos acá unos ejemplos del yes, del question más short answer. Preguntas más respuestas cortas. Entonces, tenemos acá cómo responder si sí o no. ¿Am I working? Yes, I am. No, I'm not. Entonces, esta pregunta me la estoy haciendo para myself, ¿verdad? Para mí mismo. ¿Estoy trabajando? ¿Sí lo estoy? No, no lo estoy. Are you having dinner? Esa pregunta, ¿estás cenando? Yes, I am. Or no, I'm not. Entonces, nosotros sabemos que para responder de una forma negativa, tenemos que utilizar el verbo be más agregándole not. O hacerlo de forma corta, como en esta tercera oración. Entonces, is he writing a letter? Yes, he is. Or no, he isn't. Este isn't va de forma corta. La forma larga sería, he is not. Se lo voy a escribir acá. Entonces, esa es la forma corta. Y esta sería la forma larga. ¿Ok? Tenemos, is she eating? Yes, she is. No, she isn't. La forma corta la estamos utilizando. Is it rainy? ¿Está lloviendo? Yes, it is. No, it isn't. Si lo está o no, no lo está. Y tenemos otras preguntas acá. Are we watching TV? ¿Estamos viendo la televisión? Yes, we are. Si lo estamos, no, we aren't. De igual manera, esta es la forma corta del negativo, ¿verdad? La forma larga sería, we are not. ¿Está bien? Uy, no se nota acá. Bueno, voy a tratar de hacerlo con otro color. Para que se note. Bueno, creo que eso es que ya está bien claro para algunos porque está de manera fácil. No, we are not. Ok, are you shopping? ¿Estás de compra? ¿Lo estás comprando? ¿Están ustedes comprando? Yes, we are. Si lo estamos. Oh, no, we aren't. No, no lo estamos. And the last one. Are they listening to me? ¿Me están escuchando? ¿O están ellos escuchándome? Yes, they are. No, they aren't. Si ellos lo están haciendo o no lo están haciendo. Entonces, esa es la forma de hacer preguntas con respuestas cortas. Y por acá. Este era el tema de la reunión que no recibimos, ¿ok? ¿Cómo hacer respuestas cortas? Entonces, esta es la estructura. Este es el tema de las respuestas cortas. El sí o el no. Más el subject. El sujeto. Más el verbo am, is, or are. Más el infinitive agregándole ing o la forma, el verbo en su forma base. El verbo en su forma normal. En este caso, agregándole ing. Entonces, ese era el tema que nos tocaba ver en la clase que no recibimos. Ahora, viene el tema que sí toca y corresponde a esta fecha. Que son las oraciones negativas. Las oraciones negativas siempre en el present progressive o el presente continuo. Entonces, para las negative sentences, we are going to use this structure. Vamos a utilizar esa estructura. El subject. Más un verbo auxiliar. En este caso, va a ser el verbo to be. Am, is, or are. En este caso, le vamos a agregar el negative form. El not. Le vamos a agregar el not. Para convertirlo a oraciones negativas. Plus, el gerund ing. O sea, el verbo agregándole ing. Entonces, nosotros tenemos la forma normal. Normal form or short form. O la forma corta. Entonces, tenemos. I am not talking. I am not talking. Entonces, si nosotros vemos, en este caso, el I. Bueno, voy a agarrar aquí un spotlight para que puedan ver ahí. Ok. Tenemos el I. Es el subject, right? Es el sujeto. El auxiliary verb to be. El am. El verbo to be am. Y tenemos. Dijimos que le íbamos a agregar para hacerlo negativo. El not. Después del to be. Entonces, va el not. Y luego va el gerundio agregándole ing. O sea, el verbo normal está en negro. Talk. Y cuando le agregamos ing. Se convierte en una oración progresiva. O en una oración que está pasando en el momento. Ok. ¿Cómo hacerlo de forma corta? We are going to contract the verb be with the subject. Vamos a hacerlo de forma contractada. El verbo, el sujeto, con el verb to be. Entonces, nosotros ya sabemos cómo hacer eso, ¿verdad? En este caso, solamente cuando utilizamos el am, vamos a unir el verb to be con el subject. El not va a quedar separado, como en este caso. Entonces, I'm not talking. I am not talking. No estoy hablando. En la segunda oración, tenemos he is not eating. Sabemos que utilizamos el subject, el auxiliary verb to be, el not y el gerund agregándole ing. Entonces, en este caso, ya cuando utilizamos he, she, you, we, they, it, vamos a unir el auxiliary verb to be con el negative form, con el not. Entonces, aquí lo tenemos de forma larga. He is not eating. He isn't eating. Ok. Creo que eso ya está claro porque hemos hecho oraciones con el verbo, perdón, con el simple present. De forma corta y de forma larga. En este caso, como le vengo repitiendo siempre, lo único que cambia es que el verbo le agregamos ing. Entonces, tenemos he, sorry, she is not taking photograph, 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 sorry. She isn't taking photograph. Y tenemos la otra. You are not studying. You aren't studying. We are not playing soccer. We aren't playing soccer. Entonces, nosotros vemos que cuando utilizamos el is o are, lo unimos para hacerlo de forma corta en la negativa. En este caso es they, faltó la y aquí. They are not meditating. They aren't meditating. Ellos no están meditando. Igual significa en forma corta, en forma larga. Ellos no están meditando. Ok. Ok. En este caso, yo tengo unos ejercicios que vamos a hacer nosotros juntos. Aquí ustedes me van a colaborar. Así como lo hemos venido haciendo en ejercicios anteriores. Entonces, ustedes me van a colaborar. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Esto es la forma negativa del presente continuo. O sea, el negative form. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ustedes pueden abrir el micrófono o pueden mandármelo por el chat. Pero me gustaría que abrieran el micrófono esta vez. Quisiera escucharlos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a desplegar las opciones que tenemos. Y ustedes me van a ir invitando. Entonces, tenemos el subject I. Tenemos el verb con ing working. Y tenemos el complement que es today. Entonces, en la número uno, ¿cómo nos quedaría? Si estamos haciendo negative forms. Tenemos las opciones I'm not, are not, is not. I'm not, very good. I'm not. Creo que fue Antonio, ¿verdad? Si Antonio fue. I'm not working today. Vamos a ver. She wearing sunglasses. She aren't, she isn't, she not. She isn't. Muy bien. She isn't wearing sunglasses. Ella no está usando lentes de sol. Number three. They eating soup. They isn't, they aren't, or they not. Aren't. Very good. They aren't eating soup. Number, I mean, is four, right? Number four. She going home. She am not going home. She is not going home. Or she are not going home. Is not. Very good. Si nosotros vemos, estamos encontrando oraciones de forma larga y de forma corta, ¿verdad? Esa es para practicar la pronunciación también. Again, we play in the piano. We isn't, we aren't, or we're not. We are, alguien dijo we aren't, right? Alguien dijo. We aren't. Okay, we aren't playing the piano. It's raining now. It aren't, it's not, or it isn't raining now. It isn't. It isn't. Very good. Good. The dog barking at me. The dog I'm not, the dog are not, or the dog is not barking at me. It's not. It's not. Okay, el perro no me está ladrando a mí. En este caso, nosotros sustituimos el it ya por un noun, ¿verdad? Por un nombre. Okay, girls not, not, or is not sleeping. Is not. Are not. Are not. Very good. The girls are not sleeping. Las chicas no están durmiendo. I am studying Spanish. I'm not. I'm not. Very good. Very good. I'm not studying Spanish. And the last one. We're taking photos. Aren't. Aren't. We aren't taking photos. Apocalipsis. Vamos a chequear. Yes. We have a hundred percent. Entonces, lo hicimos bien. Vienen de igual manera otros ejercicios que es para practicar lo mismo que yo les he estado explicando. Y eso es para practicar lo que yo les expliqué, ¿verdad? Voy a compartir la pantalla con ustedes rapidito. Ya hicimos el de negative form. Ahora vamos a hacer el de interrogative form. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Es igual. Se despliegan las opciones con la forma del verb B. Am, is, or are. Entonces en este caso nosotros vamos a observar las fotografías And you have to choose the correct answer Tienen que escoger la respuesta correcta, ok Tenemos the sun shining Pero tenemos que buscar la forma del verbi Entonces pues sería I'm, are, or is Para hacer la pregunta Is, ok, is the sun shining? ¿Está brillando el sol? Number two, you're painting the house I'm, are, or is? Are, are, ok Are you painting the house? ¿Estás pintando la casa? Ok, number three I studied English Am, are, or is Am, ¿verdad? ¿Alguien dijo am? Por ahí Ok, creo que yo me dijo am Vamos a poner am Am va a estar en inglés La clave acá es observar qué pronombres o qué nombres están usando Tenemos, uh, if I am food Am, are, or is Am, are, or is Are Are we buying food? Compramos comida Another one The children playing The children playing Is Is Ok This one is in plural Are Ok Are the children playing? Very good Nora running Tenemos am, are, is Is Nora Is Nora running? Y tenemos They coming soon Am, are, or is Are 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 they coming soon? Are they coming soon? Y tenemos otra I couldn't The tree I couldn't The tree Estoy cortando el árbol My brother Washing Tenemos am, are, is 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 My brother Is my brother Washing TV Está mi hermano viendo la televisión And the last one It's raining now Is 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 it raining now? Está lloviendo en estos momentos Bien Tenemos un tiempo And we are going to do the last one The last exercise Ok Is this one So we have to answer this question Tenemos que responder estas preguntas Ok Yo voy a hacer la pregunta Y Ustedes van a tener que Decirme A, B, C Or D Solo la letra Ok O en este caso Si ustedes quieren leer la respuesta Pues está muy bien Y yo la marco por ustedes Ok Tenemos What's the boy doing? What's the boy doing? Es lo que está haciendo el chico He's Fishing He's fishing Very good Ok Vamos a ver Number 2 What are you doing? I'm painting I'm writing I'm drawing Or I'm reading Are you writing? B A, B I'm reading I'm writing Muy bien I'm writing Ok Number 3 What's the knight doing? Que es lo que está haciendo este Como el caballero Este soldado Como un Sí Como soldado He's watching TV He's playing football He's riding an elephant Or he's riding a horse He's riding a horse Ok Number 4 What's the man doing? ¿Qué está haciendo el hombre? He's reading He's painting He's reading He's writing He's reading He's reading He's reading He's reading A newspaper He's watching He's reading A newspaper He's writing A letter He's reading A newspaper He's reading A newspaper Very good Number 6 What's the mouse Doing? What's the mouse doing? They are crying He's crying She's crying It's crying It's crying It's crying Ok Ok What's the dog Doing? ¿Qué está haciendo el perro? It's eating a rabbit It's eating the cat It's eating the cat It's swimming Eating the cat It's eating the cat Very good Number 8 What's Lisa Doing? What's Lisa Doing? He's playing The saxophone He's playing The saxophone Very good Number 9 Ok We have number 9 What's the man Doing? He's sleeping He's working She's working He's working Or he's cooking He's working Good working Very good What's the raccoon doing? The raccoon Sorry What's the raccoon doing? ¿Qué es lo que está haciendo el mapache? She's playing the violin She's playing the violin He's playing the violin They are playing the violin Or it's playing the violin He's playing the violin He's playing the violin He's playing the violin He's playing the violin Next one What isn't Isn't the monkey doing? What isn't the monkey doing? ¿Qué es lo que no está haciendo el mono? ¿Qué es lo que no está haciendo el mono? ¿Qué es lo que no está haciendo el mono? It's reading and writing It's reading and Writing 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 Okay Sorry about that guys ¿Cuál me dijeron? Perdón Letra B Letra B It isn't looking Listening Or talking Very good Number 12 What are the cats And the mouse Doing? They are fighting It's fighting They are listening to the radio They are sleeping They are Fighting They are fighting Very good Porque en este caso No utilizamos el it Y decimos que el it Se utiliza para Para cosas O animales ¿Alguien se recuerda de eso? Porque es en plural Es en plural Very good Es en plural Si se recuerdan ¿Verdad? Me alegro mucho Que se recuerden De esas partes What's the man Doing? What's the man Doing? He's flying They're flying She's flying He's watching TV He's flying Very good He's flying Number 14 What's Omar Doing? ¿Qué es lo que está haciendo Homero? He's eating the cake He's watching TV He's reading He's drinking I'm sorry He's tasting the cake No, he's eating Tasting ¿Qué está haciendo Homero? He's tasting the cake Tasting the cake Good Ok What's the penguin Doing? It's walking It's ice skating He's ice skating Or it's skin It's skin It's skin La palabra ice Es hielo Para darles así Una pista It's ice skating It's ice skating Muy bien It's ice skating Good We have 100% Number 16 What's the girl Doing? ¿Qué es lo que está haciendo La chica? She's dancing She's working She's skin Or she's dancing She's dancing She's dancing She's dancing Very good Number 17 What are the women doing? ¿Qué están haciendo las mujeres? She's talking They are cooking They are talking They are singing They are talking They are talking Very good And we have here What 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 is doing? She's eating She's eating Cheese and biscuits She's drinking Tea He's eating Steak and chips He's eating Cheese And biscuits Wow Green A, B, C D o D? 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 Ok, vamos a darle otra vez. What Wally is doing? He is eating cheese and biscuits. He is drinking tea. Él está bebiendo té. He is eating steak and chips. Él está comiendo carne y papitas. He is eating cheese and biscuits. Él está comiendo queso y pan. He is eating cheese and biscuits. Biscuits, ok, very good. Nineteen, what's the man doing? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? He is ice skating, he is skiing, she is skiing, and he is playing tennis. He is high skin. He is ice skating. Number one, letter A, I'm sorry. No, try it again. No es esa, try it again. Letter B. Letter B. He is skate. He is Skype. Letter B. Yes. You have 95%. Tienen 95, ok? En ese caso. Ok. 20, what's the boy doing? ¿Qué es lo que está haciendo el chico? He is playing baseball. She is, I'm sorry. She is playing baseball. He is playing basketball. He is playing golf. He is playing baseball. 21, what's the dog doing? 21, what's the dog doing? It's drinking. He is drinking. It's drinking. It's drinking. Very good. What's the dog doing? It's fighting. It's painting. Very good. We have what he is doing. He is singing. He is singing. Very good. He is singing. And we have what's the man doing? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? Tenemos, he is sitting in the sun and drink. She is sitting in the sun and drink. He is playing tennis or he is working. He is sitting in the sun and drinking. Very good. And we have two more. Dos más. What's the man doing? He is listening to the radio. He is playing tennis. They are playing golf or he is playing golf. He is playing golf. Okay. Very good. And the last one. What's the woman doing? He is walking. He is walking. He is walking. He is swimming. He is skiing. He is walking. She is walking. Very good. She is walking. Okay. So, nuestro score es un 96. Es un 96. Porque nos equivocamos. Bueno. Escogimos una que no estaba bien, ¿verdad? Porque medio nos equivocamos ahí. Sí, pero lo hicieron muy bien. Si ya saben cómo responder las preguntas, vieron que esta era la práctica de cómo responder las preguntas, que utilizábamos el subject, el verbí y el verbo con ing y muchas veces el complemento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sintieron esas actividades? Las sintieron fáciles, las hicieron difíciles, estaban confusas. ¿Cómo las sintieron? A ver si alguien enciende el micrófono ahí. Quien nos diga cómo sintieron esas actividades. Yo las sentí fáciles, solo que hay veces como que se me cortaba el audio o algo así. El audio está mal, ¿verdad? Entonces, puede ser a veces el internet, el internet que esté fallando. Porque, como ustedes saben, es por lo de la lluvia, ¿verdad? Voy a... Ok. Hoy sí. Voy a compartirles los ejercicios que vamos a estar trabajando en la plataforma. Para los que ya recibieron la aplicación de los exámenes, ustedes saben que lo van a recibir en esta parte de acá, donde dice Assignments. El examen, ahí les va a aparecer dos exámenes. Uno que dice Placement Test y el otro que es Mid-Term. Ustedes van a tener que tomar el Mid-Term, ¿ok? Porque ese es el que es el de mitad del curso. Ok. Estamos finalizando los temas de la Unit Form, que sería el Present Progressive, Short Answer. Y abarcamos el día de hoy un tema de la unidad número 5, que es el Present Progressive, el Negative, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué ejercicios vienen en el Present Progressive con Short Answers. Que serían, pues, como las prácticas que hicimos. Yo les voy a mostrar qué tipo de ejercicios vienen. Vienen ejercicios iguales. Vamos a ver ahí que nos cargue rapidito. Porque a veces la plataforma cuesta que cargue cuando tenemos muchas pestañas del navegador abiertas. Entonces, por favor, siempre cuando estén trabajando, verificar que todas las pestañas, pues, estén cerradas, ¿verdad? Para que les cargue de manera rápida. Bueno, en el Lesson 6, el tema número 6, Present Progressive, Short Answer, que es el tema que abarjamos en el video de hoy, recuerden que nosotros tenemos el Explore, que es el número 1, el Step Number 1. Siempre tenemos el Step 2, Practice. El Step 3, el Test. Entonces, en el Explore, siempre nos sale la indicación, Listen to the sample of the grammar point. If you need help, click on the Explanation. Siempre sale como la explicación, ¿verdad? Recordarles que para que les marque que han hecho el Explore 1, tienen que darle play al audio, si no, no les va a marcar que han pasado esa parte. Entonces, tenemos el Explanation. Ustedes ven, ahí está, pues, las estructuras de cómo responder, en este caso, con respuestas cortas al presente progresivo. Entonces, tenemos que con el afirmativo, nosotros nunca utilizamos Contractions, ¿verdad? O sea, no los hacemos de manera corta. Siempre respondemos con manera larga, una forma afirmativa. En el Negative, ahí sí. Ahí hacemos de forma corta o de forma larga, como a nosotros nos parece tan mejor hacerlo. Ok, tenemos, pues, unos ejemplos ahí que nos muestra la plataforma. Le damos Play. Y pasamos a Practice número 2. En este caso, aquí sí, se pone en práctica el tema que yo les expliqué, que es el Short Answers. Ok, review the grammar point and do the task. That's follow. If you need help, use the student's tool. Entonces, siempre seguimos teniendo la herramienta de los estudiantes. Entonces, viene el mismo audio. Aquí viene la explicación, porque ustedes se componen un poquito, aunque lo dudo, ustedes lo han estado haciendo muy bien, no tienen ya problemas en eso. Entonces, en este caso, viene como la práctica que estuvimos haciendo con los ejercicios anteriores. Viene de esta manera en la plataforma, con 10 tasks, como logran ver en esta parte de acá. Y vienen preguntas, y vamos a dar la respuesta a esas preguntas, ¿verdad? Is Gail answering the letter from her sister? Gail responde, está respondiendo las cartas de su hermana. Entonces, tenemos que es un negativo. O sea, si es sí o no, en este caso es no, es un negativo. En este caso, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Colocamos, o bueno, elegimos en este caso la respuesta correcta, y pues la deslizamos, ¿verdad? Todas estas 10 va a ser de esa misma manera. Nos hace preguntas, nosotros vemos si es positiva, affirmative o negative, esa respuesta, y buscamos la respuesta correcta. En el caso del test, digamos una vez nosotros ya marcamos todas las 10. Ya marcamos las 10, ya vamos por la última, pasamos al step 3, que es el test. Recordarles que en el step 3 ya no van a tener the student tool, la herramienta de los estudiantes. Sí van a seguir teniendo el audio y el transcript abajito del audio, pero en este caso ya no van a tener la ayuda para que se vean cómo se usa la short answer para el presente progresivo. En este caso, sí les va a seguir haciendo preguntas, ustedes ven si es negativa o positiva, y recuerden que siempre van a iniciar con el subject, luego deber be, am, is, or are, y luego puede ser el complemento en algunos casos. En este caso no trae complementos. entonces, en este caso, aquí sí van a utilizar o van a armar por completo toda la respuesta. Are you and I meeting this afternoon? afternoon? Entonces, van a utilizar yes, we are, or, en este caso, tendría que ser positivo, ¿verdad? porque no tenemos la opción de optar por un sí o un no, solo tenemos un yes, entonces, eso nos indica que la respuesta va a ser en este caso afirmativa. Entonces, are you and I meeting this afternoon? Yes, we are. Entonces, pasamos, ¿verdad? Al igual que esta forma, hacen la pregunta y nosotros vamos a tener que formular la respuesta. En este caso, tiene un yes or no. Entonces, vamos a ver qué otras opciones tenemos y de acuerdo a las opciones que tenemos, vamos a armar la pregunta. Así sucesivamente, recuerden que, bueno, en el step three que es el test, solamente vienen cinco questions o cinco ejercicios en este caso. El número cuatro viene de esta manera que es organizar las partes o darle forma a la respuesta, un short answer. que una vez que ya tengamos el examen, recuerden, por favor, siempre darle submit, porque si se salen antes de darle submit, no se les va a guardar, lo van a tener que volver a hacer, bro, porque el sistema o en este caso de la plataforma se encarga de calificar todo. Entonces, yo no pongo ninguna nota. Aquí les da la nota automática, porque el sistema les evalúa por el sistema, ¿ok? Yo lo que estoy encargada es de asignarles el test, digamos, el midterm, ya y cambiar nota, yo no puedo, la nota que ustedes saquen, esa va a ser, al igual que los tests que vienen en cada tema. Entonces, bueno, una vez que le dan submit, automáticamente, bueno, ahí les va a aparecer la nota, esa nota es de ustedes, nadie se las quita, ¿verdad? Entonces, tienen, yo tengo un 20% porque solo completé una para mostrarles cómo iban a hacer esa oración. Entonces, una vez que terminen, eso sería el tema número 6, ahí finalizarían ustedes con la unidad número 4, bueno, perdón, faltar el tema número 7, ahí finalizaría ustedes con la unidad número 4. Entonces, yo ya les expliqué lo del presente progresivo, que es de la forma afirmativa, que fue en la primera reunión, ya les expliqué también del yes or no question, lo que vimos, lo que les expliqué el día de hoy, y cómo contestar esas preguntas es de forma corta. Entonces, ahora vamos, también les voy a explicar qué ejercicio viene del tema que les expliqué que es el negativo, que es el presente progresivo de forma negativa. Ese tema, alumnos, ese tema ya viene en la unidad número 5. ¿En qué tema? Viene en el número 4, ¿ok? Viene en el número 4. Entonces, les voy a explicar un poquito a ver cómo viene ese ejercicio del tema número 4. Recuerden que siempre va a venir un explore, un practice y el test. Cada tema trae todo eso. Bueno, trae los tres steps. Hay algunos temas que no trae el test, pero en este caso, siempre los que vienen con temas gramaticales siempre les va a traer un test. Entonces, listen to the example of the grammar point. If you need help, click on the explanation. Entonces, esto ya se lo saben, ¿verdad? Ya se saben que tienen que darle click, escucharlo, para que les marque. Si no les marca, puede que ustedes finalicen el practice y puede que ustedes finalicen el test, pero les va a quedar incompleto si ustedes no le dan play al audio antes de de pasarlo. Entonces, tenemos el practice, siempre vamos a tener la herramienta de los estudiantes. En este caso, está acá, ¿verdad? Entonces, ahí viene la estructura cómo convertir o cómo hacer negative sentences con el present progressive. Y vienen unos ejemplos. Entonces, esto está fácil. Ustedes hicieron los ejercicios y vieron que estaba fácil en lo que hicimos cuando estábamos haciendo la reunión ya en la otra página, ¿verdad? Charon is playing the piano. She is not playing the drums. Entonces, de acuerdo a la explicación que ya recibieron, e igual manera, ustedes tienen el student tool, ustedes van a completar esas oraciones. Entonces, en este caso, solo sería buscar la respuesta correcta y completar la oración. Así sucesivamente van a venir en a 10. Así van a venir en a 10, en el número 2 es de completar, en el número 3 es igual. Todas las que vienen en el practice es de la misma manera. O sea, no viene nada distinto que a ustedes se les pueda complicar armar la oración. Entonces, una vez que terminemos eso, viene el pues el step 3 que es el test. Recuerden que esa vez, pues, ya no van a tener como la herramienta que les ayude a recordar cómo usar esa estructura. en este caso, ustedes van a leer y recuerden que siempre van a estar creando o completando oraciones negativas porque es algo que nos dice que estamos haciendo en el tema número 4. Present progressive negative. ¿Ok? Entonces, así vienen en los 5, en los 5 sentencias o ejercicios que ustedes tienen que completar en el test. Ok. Me está costando que me cargue. le di submit, le vamos a dar canter. Ok. Asimismo, ustedes solo tienen que escoger la respuesta o la opción que les ayude a crear esta oración de forma negativa. Ok. Una vez terminen, pues le dan submit y ahí les va a aparecer el tema. Ok. Como ustedes logran ver, nosotros ya entramos a explicar temas de la unidad número 5. Ok. Ya pasamos todos los temas de estas unidades, temas gramaticales de estas unidades, ya vamos por la número 5. Cuando el viernes hacemos los temas de la unidad 5 que hacen falta y pasamos así a la unidad 6. Solo nos hacen falta 3 unidades, ya nos vienen faltando unas dos semanas para finalizar las reuniones aquí en Zoom. Entonces, por favor, yo he estado revisando, el día de hoy yo saco un reporte nuevo para mandarlo a nuestros coordinadores. entonces, yo he estado revisando algunos que ya han avanzado, solo ya, déjenme ver, quiero contar aquí. 6 personas ya tienen completo el midterm y se las asigné el día de ayer y asigné a 7 personas el examen de medio curso. Entonces, eso quiere decir que 13 personas han tomado ya el examen, o sea, 13 estudiantes, 13 compañeros de nosotros han tomado ya el examen de medio curso. Entonces, es el llamado para aquellos estudiantes que aún no pasan de la unidad número 1 o unidad número 2 que por favor lo hagan, no se queden tan estancados en nuestras unidades porque el tiempo va avanzando. Entonces, y para que todos terminen de igual manera, también hay una compañera que ya terminó la semana pasada, nuestra compañera ya terminó todas las unidades, entonces, ella queda libre, ella solamente está esperando, ella solamente está esperando recibir su diploma. de igual manera, aquellos que terminen las unidades completas pueden ingresar a estas reuniones es para seguir con un feedback o una retroalimentación de esos temas, entonces, le va a servir mucho para seguir practicando sobre los temas que ella ya vio en la plataforma. Entonces, de igual manera, hacerle el llamado a los que están al día que por favor sigan trabajando y hablar un poco sobre lo del examen. Si ustedes sacan, tienen que sacar el puntaje 100 sobre 100, entonces, ustedes tienen que sacar de 80 hacia arriba, si sacan de 79 hacia abajo, yo le voy a volver a resignar el examen, ¿ok? Ustedes el examen lo pueden repetir muchas veces hasta lograr sacar o obtener de 80 hacia arriba, ya si ustedes tienen 85, 86 y quieren volver a hacer el examen, ustedes se comunican conmigo y yo se los vuelvo a asignar. Recuerden que ese examen dura solamente tres días, o sea, para aquellos que se los he asignado pues hacerlo en esos días y no expire la fecha que yo les he asignado ese examen. ¿ok? Como ya nos había dicho Diana en una reunión anterior, el examen no es nada complicado, es algo de lo que ustedes han venido pues trabajando en la plataforma a lo largo de estas unidades, la unidad 4 hacia atrás, entonces por es que se asigna la unidad 4 porque abarca mayoría de esos temas, no todos pero sí mayoría, entonces el examen no es nada complicado, la verdad pues tener un poquito de paciencia y pues si van a sacar una buena nota. Bueno, hasta el momento logré explicar, hice un feedback de Present Progressive, expliqué el tema de la reunión que perdimos por mi falla de internet y expliqué el tema que estaba para el día de hoy, entonces yo quisiera saber si ustedes tienen alguna duda, acerca de la plataforma, les ha pasado algo, que no han podido trabajar o les ha fallado tal vez en completar algo o alguna duda del tema, es un buen momento para que ustedes me dejen saber y así contestarlo porque tal vez algún otro compañero que ve esa reunión tiene la misma duda, entonces ahí aclaramos, no sé si alguien quiere expresar algo en esos momentos. Bueno, yo solo que ayer ni antier si no lo he podido hacer el examen porque he tenido problemas de eso que se vuelve a recargar la página, en el día casi no me gusta porque hay mucha interferencia entonces por eso me gusta más ya un poquito ya nochecita, pero si esto lo voy a hacer porque ya solo tengo ahora ahí unas horas mañana. Sí, el test a los que se los asigné ayer, no, no fue ayer, fue el sábado, el 6, fue sábado, sí, sábado, fue el 6 que se los asigné, entonces tienen desde el sábado 6 hasta el 9 a las 6 pm, entonces todavía tienen lo que reza el día de hoy y el día de mañana hasta las 6, sí lo hace, tiene 120 minutos para completar ese examen, el examen da un lapso de 120 minutos para completarlo y sí, la mayoría ha estado teniendo problemas con el internet y por eso es que les digo que cuando estén trabajando en la plataforma tengan en cuenta de cerrar las pestañas emergentes porque eso hace que la plataforma se vuelva un tanto lento, cuesta que cargue. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, creo que nadie tiene duda, entonces llegaríamos a nuestra reunión el día de hoy hasta acá, creo que sí, bueno, nadie tiene duda, no he escrito en el chat, igual. Bueno, entonces nos veríamos el día viernes, igual para seguir explicando sobre temas gramaticales que vienen ya en la unidad número 5, entonces, ¿qué indica? Para esta fecha ustedes tendrían que ir a la unidad número 5, agradezco a aquellos que ya van por la unidad 7, ya llegando a la unidad 8, unos ya finalizaron, muchas gracias por avanzar y no dejar la plataforma tan abandonada, ¿verdad? Entonces, quedaríamos hasta acá, chicos, y nos veríamos, bueno, reuniríamos nuevamente acá por la plataforma Zoom el día viernes a la misma hora. Gracias, Liz. Bueno, pasen feliz día. Igual. Gracias. Gracias.